de Salvador. Cocina. Así es, Ceci, muchísimas gracias. Si ya me encuentro, pues ya tú sabes, en mi sección favorita, que es la comida, que es la cocina, y más cuando se trata de hacer algo delicioso, tenemos a nuestro queridísimo agachif, Luis Gerardo Montiero, ¿cómo estás? Súper bien, aquí, ya contento con todos ustedes para hacer una rica receta, vamos a hacer unos tacos estilo La Paz, que es una receta muy típica de encenada, realmente, entonces, vamos a que anoten los ingredientes para que podamos hacerlos realmente. Todo está muy fácil, sencillo, y lo consigues en cualquier tiendita. A ver, vamos a ver los ingredientes, ya están por ahí preparadísimos, y tengo para mi agachif, estos ingredientes, ¿qué vamos a necesitar, por favor? Vamos a necesitar un filete de pescado, un cuarto de litro de crema, zanahoria, mayonesa, harina, sal, pimienta, huevo, cerveza, paprika, tortilla, y listo. Ok. Entonces, son muy sencillos los ingredientes, entonces vamos al paso a paso. A ver, vamos a ver qué vamos a hacer en este momento. La primera vez tenemos que poner en un bowl tantita harina, yo aquí tengo tantita harina, vamos a agarrar tantita cerveza, llámese bebida fermentada de cebada. Sí, una agüita de malta ahí. Ajá, muy bien. Vamos a ponerle un huevito. Un trago a la bebida, y seguimos cocinando. Un huevito. Muy bien. ¿Qué tal, eh? Sí. Mucha experiencia. Y ahora vamos... Un poquito, maestro, nada más. Vamos batiendo. Entonces, nuestra masa nos va a ir pidiendo que tanta cantidad de líquido, en esta ocasión, el líquido nos lo va a dar la cerveza. Oye, chef, entonces, ¿esto nomás lleva harina, huevo, y cerveza? Sí, haz de cuenta, Salvador, que en vez de usar royal, como usamos en el tempura, por así decirlo. Claro. La cerveza ya tiene levadura, entonces nos aporta este saborcito y este aroma rico. Y aparte no le batallamos porque la levadura hay que dejarla reposar y sabe cuánta cosa y... Exacto, entonces simplemente vamos batiendo, 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 hasta eliminar los grumos. Rápido. Sí, hay que tener buena mano. No, ese chef ya tiene buena experiencia en todo esto, porque realmente es un experimentado, ¿verdad, chef? Así es, ya tenemos más de 16 años cocinando, Salvador, entonces, pues algo aprendimos. Ah, recorramente. Invitamos a toda la gente que está ahí a través de Radio Fórmula a que se integre a nuestras páginas, obviamente, en el programa Arriba Corazones a través de YouTube para que se entere de todo esto que estamos haciendo para que se vea delicioso. Así es, ahora vamos a asasunar. Yo tengo un filetito, ya saqué las tiritas, vamos a ponerle sal, muy bien, pimienta, pimienta negra normal, sí, y también le vamos a poner tantito a nuestra mezcla, de harina con cerveza. Para que tenga saborcito, porque si no, no sabe. Yo voy a narrar lo que estás haciendo, chef. Muy bien. Y para darle un poquito de saborcito, vamos a bajarle un poquito aquí, que ya está súper calientito. Súper calientísimo. Vamos a bajarlo, porque si no, se nos va a quemar. Perfecto, a ver, en este momento vamos a integrar un poquito de paprika. Así es. Un buen de paprika. Vamos a poner tantita paprika. Muy bien, que esto nos va a aportar un sabor distinto, chef. Sí, nos da un saborcito distinto, un poquito de picor, y colorcito. Hombre, se me está haciendo agua la boca, chef. Ya que tenemos nuestra mezcla, ajá, vámonos por otra parte, a enharinar, enharinar, nuestro filetito. Así directito, como teníamos el pescadito. Es bueno dejarlo, este, de alguna manera, como que, que estile el agua, chef. Pues mira, lo recomendable, cuando manejamos mariscos, pescados, es lo más fresco posible. Entonces, yo lo traía en hielo, ya cuando lo sacamos, si viene en bolsita, lo sacamos de su bolsita, y lo mejor es ponerlo, ajá, en una servilleta, para que absorba esa agua, porque esa agua, pues es humedad. Y nos va a brincar, ¿no? Incluso. Aparte de que nos brinca, también, de los factores que pueden, hacer que causar bacterias, dentro del marisco, es el exceso del agua, ajá, que tenga humedad. Entonces, si quiero, más, ¿eh? Entonces, primero vamos a enharinarlo, y después vamos a agarrar, nuestro filetito, vamos a ponerlo así, poquito para acá, y vamos a ponerlo aquí, en nuestro aceite profundo. Ah, ya con la ayuda de unas pinzitas, como si fueran gorditas, ganachitas, vamos poniendo el aceite por encima, y volteamos. Órale, chico. Rapidísimo. Sí, realmente, cualquier pescado, que ustedes quieran ponerle, una tilapia, un salmoncito, lo más recomendado es, pues con pescado basa, ¿no? Ajá. Pero cualquier otro pescado, que quieran ustedes, exacto. Véngase, doctor, véngase para que pruebe. Llévelo, llévelo, vamos a hacer tacos de pescado. Y mientras está haciendo nuestro pescadito, Muy bien, aquí lo cuido yo. Para agregarle, vamos a ponerle una ensaladita muy típica, que hacen también, que es la de, ponemos tantita col, que ya tengo picada. Muy finamente, quiero aclarar esa parte. Y zanahoria también fina picada. Esta es una mañita, para hacer el proceso rápido, lo ponen en un litro, un medio litro. Ok. Tenemos en la receta, una preparación de, crema, mayonesa, y yo le pongo tantita azúcar, para recuperar un poquito el sabor, el dulzor de la zanahoria. Entonces ya vaciamos nuestra mezcla, aquí que ya tenía los ingredientes, todos integrados. Y vamos a. Simplemente le ponemos la tapita. Y como si estuvieramos haciendo un daiquí. Exacto. Así tal cual, lo movemos, maestra pásame el moldecito para que. Y ya con esto, tenemos una rica ensaladita, en un minuto. Muy bien. Esto es lo que va a ir arribita, de nuestro taquito de pescado. Que ya es la guarnición. Sí, aquí ya se doró, Salvador. Wow. Y tengo un bowl, de este lado, para el exceso de aceite, que se absorbe un poquito. Ahora simplemente, vamos a poner una tortillita, para emplatar. Muy bien. Ya tenemos una tortilla, recién hecha. Vamos a ponerle saborcito, y grasas naturales. En esta ocasión, nos lo va a dar el aguacate, Salvador. Muy bien. Así es como estamos ya, en la parte del emplatado de nuestro taco, al estilo La Paz, al estilo La Paz, el puerto. Felicidad. Un saludo a toda la gente de Ensenada, de Baja California, de La Baja, que excelente. Que es donde se hacen los mejores, ¿verdad? Sí. Sí. Y también ahorita, un movimiento que se viene fuerte, es la pesca sustentable, ¿no? Tener consideración y... Claro. Y bueno, es importante que recordemos los ingredientes, chef, que ya están por ahí en pantalla. Vamos a necesitar un filete de pescado, litro de crema, zanahoria, mayonesa, harina, sal, pimiento, un huevo, cerveza, paprika, tortillas, y dos huevitos. Muy bien. Entonces, estamos por ahí, ya checando los ingredientes. Le recordamos que nos sigan a través de todas nuestras páginas, donde va a encontrar estas recetas y muchas, muchas, muchas más. Ya vamos al emplatado, chef. Entonces, vamos poniendo nuestros pescaditos, vamos a ponerle tantita. La ensalada. La ensalada que elaboramos. Y ahora para coronar, pues tantita. el aguacate. Así es, Álvaro. Venga. Un pedacito de aguacate. Ya con eso, tenemos nuestro taquito estilo La Paz. Arreglí. Ya si lo quieren acompañar con una salsita, bienvenido. Bueno. No trazer. Y le da otro reguizo. Así es. ¿Dónde te podemos encontrar, por favor, para más recetas? Pues me pueden buscar en todas las redes sociales, como Arrechef, y aquí en Arriba Corazón de los Martes, los espero con una receta para todos ustedes. Si tienen dudas, pues llamen, y yo contesto sus dudas. Perfecto. Te mando saludar Megan Duarte, desde Puerto Vallarta, Jalisco, que dice, me encanta el programa, y las recetas del Arrechef. Saludos. Lesicia también desde Guadalajara, feliz y bendito día para todos, gracias a Arrechef, por el amor, este, cuidado y paciencia que me tiene. A tu mamita, gracias. Señora, la queremos mucho. Gracias por estar con nosotros, Arrechef.